Bueno, la actualidad del rugby femenino en Argentina, más que nada, por un lado está muy bien, porque se están sumando nuevos equipos en todo el país, que eso es muy importante, y por otro lado, bueno, el apoyo que hay de las instituciones, bueno, URBA por nuestro lado, y UAR no es muy bueno, entonces eso por ahí tira un poco para atrás. El crecimiento en general, creo que lo único que necesitamos en este momento es desarrollo en los equipos y difusión, fundamental difusión, que no existen, más que lo que hacemos nosotras. Bueno, así que por ese lado es bueno y malo por ahora. Contame, bueno, cómo vivieron este arranque de año en Ñandú, y bueno, cuáles son las expectativas para este 2010. Y en Ñandú bien, siempre que arranquemos, arrancamos en Mar del Plata nosotras, si arrancamos bien mejor todavía, es volver a juntarnos después de que termine el año, de que no nos aguantamos más, Mar del Plata es volver a juntarnos, y ganando, eso es buenísimo. Y bueno, después durante el año queremos participar de los torneos que haya, que se pueda, obviamente, y del torneo que vamos a hacer de acá, de los equipos de Buenos Aires, preparándonos, por supuesto, como siempre, a full nosotras con la disciplina que se implica. Este, obviamente, con esta pretemporada que arrancamos ahora el 16, la semana que viene. Y bueno, esperamos por ahí el sudamericano que se hace en Córdoba, que estuvo muy bueno el año pasado, que fue lo que más nos interesó, y ver si se puede armar algún otro torneo nacional. Contame, bueno, a nivel personal, cuáles son tus expectativas para este año. ¿Tenés ganas de integrar a algún seleccionado o algo? No está en mis proyectos. No, la verdad que no, ni lo pienso eso, no está. Para mí, lo principal es Ñandú, nuestro equipo, eso es, qué sé yo, para mí ir a entrenar martes y jueves es esperado, esperado todas las semanas. Yo pienso en el equipo. Seleccionado, la verdad que no da muchas satisfacciones, la verdad que no me interesa para nada, en este momento. Sí me interesa tener muchos logros con Ñandú, con Centro Naval, para mí es lo más importante. ¿Y algún mensaje para los dirigentes, para la gente que maneja los hilos del rugby femenino acá en Argentina? No hay nadie que maneje los hilos, ese es el tema. Los que están nombrados no aparecen, no los vemos, no sabemos quiénes son. Realmente las que manejamos los hilos somos las propias jugadoras, por ahora. Y los referentes que tenemos, por suerte, nuestro equipo, Luciana, Lau, este, nada más. Y bueno, que se empiecen a hacer cargo porque realmente nosotros creo que hay chicas que, y me incluyo que vivimos este deporte con la misma pasión que la puede vivir cualquier persona. Lo que pasa es que sabemos que todavía no es natural, no es normal, entonces no llega a ser natural esto. Y bueno, por ahí dirigentes más jóvenes puedan hacer un avance también, que empiecen a prestarnos un poco más de atención.